Hidroban, dice Extremadura 2005 Hoy hacemos ejercicio de X, ¿vale? Mañana haremos de 6 de alfa, ¿te suena a la final? Sí Y luego llegará la encosijada que me dirá ¿Y cómo se yo cuando es X, cuando es C, cuando es alfa? Dice, en un recipiente de 5 litros, como los juegos que viste hoy el viernes, se introduce en un molde hecho ¿Qué pasa? ¿Que tenías más litros que...? Yo no he visto No, tú, a ti la herida es de... Te acabo rápido, te voy a tratar con la sangre, que la herida se vino para dentro Dice el médico, ¿es el arco? No hace falta No tengo ya en fin, no quiero la sangre Dice el médico, ¿ve cuánta sangre tiene en el arco? Qué exagerado Dice, en este equilibrio se encuentran Aquí sólo tendrán la cantidad de S a 2 0,15 mol en S a 2 Entonces, inicialmente Tiene uno de estos Y uno de estos Y esto no tiene nada ¿Pero te da el oxígeno o te lo supone? Ah, no, sí, sí, que te lo da ya, ya, ya Y entonces el tío hace una cosa Dice, bueno, el dato ese de que Que es el dato importante Que me quedan En el equilibrio 0,15 mol De S a 2 El tío se lo deja Y dice, lo con la cena Y hace la tabla que me hizo antes Reacciona Y aquí viene Lo que da es a la gente con el culo partida 2X ¡Eh, te has puesto X! ¡Ya le pones 2X! ¡Yo estoy muy loco! ¡Tú me quieres matar a mí! Porque aquí no le hace, ¿no? X 2X Equilibrio En el equilibrio De esta habría 1 menos 2X De esta habría 1 menos X Y de esta habría 2X Entonces yo ya Puedo calcular cuánto vale X ¿Por qué? Porque me dicen Que esto En el equilibrio Es 0,15 ¿Y o no? Y de igual que tenga delante un 2, José Luis ¿Ese 2 no ha sido? ¿Cómo? Te dice 0,15 mol De S o 2 Pero como tenemos 2 S o 2 S o 2 Mi fun y pan No, no S o 2 Chacu Pero José, si te dicen ¿El equilibrio no será Igualando las 3? Igualando las 3 No se suman los reactivos Y se restacan los productos ¿O eso no lo maquino? No, no, no lo maquino Aquí hay 1 menos 0,425 Que es 0,525 Y aquí hay 2 por 0,425 Que es 0,425 Y ya puedo calcular K sub C ¡Ojo cuidado! Que estos son los moles Para calcular K sub C Tengo que poner los moles Y el volumen Partido el volumen 5 de este ¿Entonces el volumen ¿Me lo van a dar siempre? ¿No sirve? No, a veces no te lo dan Por ejemplo En este caso Podrían no darte Y si no me lo dan Si no te lo dan Tú O te lo piden O de alguna manera Mágicamente Se te tiene que Pero en este caso No se te va Por eso te lo dan Entonces si me lo pidieron Yo pongo todos los datos Tienen que dar caso 0 Tienen que poner V, V, V Te tienen que dar caso 0 Que aquí Te lo tienen que dar Porque esto está al cuadrado Y esto está al cubo No es como el de antes Que daba al cuadrado No se podía ni No es como el de antes Gracias por ver el video